Cómo se cura el dolor, la herida nomás no sanó Díganme cómo se hace, cuando te cambian por alguien El día de hoy les voy a cantar unas canciones que espero que les gusten Cómo te olvido mi amor, qué fue lo que me faltó Cómo le hago pa' borrarte, si en mi cola te quedaste Cómo se cura el dolor, la herida nomás no sanó ¡Alguien ha comido el dolor! ¡Es algo que se hace, cuando te cambian por un lado! ¡Me duele el corazón chiquitita! ¡Nos vemos pronto, cuídense, muchas gracias!